Invitaros el día de mañana tenemos una actividad muy linda que es la segunda versión de la carrera 7K de Fitness Turismo. Es la segunda versión que se está llevando a cabo en el Distrito Municipal Número 13, justamente en la comunidad de Alto Milluni, donde vamos a tener una carrera de 7 kilómetros. Vamos a partir desde el estampamento minero hacia la sede social. Vamos a pasar por la represa, por el cementerio de Alto Milluni, que son lugares turísticos, son lugares monumentales, muy impresionantes, donde tenemos una vista 360 de toda la ciudad de Alto. Y justamente estamos haciendo esta actividad en coordinación con la Universidad de Franza de Mayo. A todos los participantes se les ha sugerido que lleven su bolsita plástica, ¿para qué? Para que podamos recoger basura que veamos en el camino, para que podamos guardarnos nuestra basura ahí. Y dejemos un poquito más limpio este lugar tan hermoso como es el turismo de aventura. A toda la gente que nos está viendo, los invitamos el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana vamos a estar en Alto Milluni. Bueno, las inscripciones las estamos recibiendo en la unidad de información turística, que está en la terminal metropolitana de la ciudad del Alto, en el Distrito 2, también en el quinto piso del Hachauta, y obviamente en las oficinas y en la central de la Unifranza, aquí en la ciudad del Alto. Son 132 inscritos que tenemos hasta el momento, tenemos la esperanza de llegar esta tarde hasta los 200, yo creo que 132 es un número bueno.